Ik wang atamata, kato mag tamata, kato mag tamata, kato mag tamata. Si mang outside una pinta nueva y andes loquera. Tienes tu cartera llena. Lle före, a la policía, tu ki. Tu dijo suena. Si mang outside una pinta nueva y andes loquera. Tienes tu cartera llena Lo repario a la policía Si tu equipo suena monta-tot Monta-t-t 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 Lo repario a la policía Si tu equipo suena monta-tot Monta-t-t Monta-t 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 Con tu bala yo soy el final de la telenovela Ella me quiere ver no importa como sea No importa donde sea Ma lyama Santa Claus ¿Por qué me le meto pa' su chimenea? Menea, menea, ponmelo pa' atrás como placa, dale sin pena. Menea, menea, hoy te voy a matar con Manuel. Llámame, coco y duela. La calle prendía, prendía, prendía. Contrato. Contrato. Se mancajaste una pinta nueva y andes loquera. Tienes tu cartera llena. No le pare a la policía y tu que tipo suena. Se mancajaste una pinta nueva y andes loquera. Tienes tu cartera llena. No le pare a la policía y tu que tipo suena. Es que tú me estás hablando, no me hable de mujeres. A mí no me hable de cuartos. Si sigues hablando, de mí te voy a cacher. Es que tú me estás hablando, no me hable de mujeres. A mí no me hable de cuartos. Sí, sigo hablando de mí, te voy a caer. Un poco, cúico fue. Fernández, Esther. Banda tú. Banda tú, Volte mange a la pobrecita que te puedo suena a montato. Monta, 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 monta. Monta, monta, monta. Agata, 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 Roz göndalo, agata, 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 Wus. Dickzone. Wus. Dickzone, yeah. Camisa de fuerza. La risa más sicaria. Ja, 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 ja. Amena Sander, achavetealo. Que esto es High Quality Music Studio. Pimentel Productions. Calvo RD. La para del tenis. CJ Harold Fay. K. Tell. Carlos Productions. DJ Gineski. Hey, hey, hey. Taba, 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 taba. Ja, 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 ja.